¿Aquí está? Yo tenía 10 que no nos miraban, yo porque andaba colectivamente. Así es bien chido, y nos subimos al otro lado, y ahora nos aventamos así, y así. Vamos al otro. Vamos al otro. Es que lo único que tiene que hacer es patearla, ¿no? Nada más patearla. ¿Qué es la patearla? ¿Qué es la patearla? La patearla. No, 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 no. Si te quema, la patearla. Jajaja. 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 No, no, no. No, no, no. Para que la mire mi hijo. Te va a quemar, ni mi hija que yo me voy a ir a chupar. Yo voy a correr, cuento, venga pa acá, va a llegar. Aquí están. ¡Mamá! 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 En que esto? ¡Mamá! 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 Agarrar otra calle, también que está ocupado ahí. Y agarrar por ahí, vale. ¿Por qué no se va para allá? Si hubiera ido por acá. No, para allá. Anda el pendejo a través, a través. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no! ¡La otra! ¿En la otra? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!